Dime Jesús, Aleluya, vamos a adorar al Señor en esta hora, vive en sus botas, sus manos hacia arriba. Santo Jesús, Santo Jesús, eso es Aleluya, que se vea en el trono del cielo, Aleluya, que se vea en el trono del cielo, Aleluya, que se vea en el trono del cielo, y ahora mi alma Jesús, Santo Jesús, Santo es el coltero de Dios, y no le hagan a la manzana. ¿Quién sería de mí si tú no estás? ¡Aca de levantar mis manos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!